Radio Gran Maestra de Fiesta Radio Gran Maestra de Fiesta Radio Gran Maestra de Fiesta Ya se cona en tu barrio Vamos pa' allá Ya se cona en tu barrio Cumpliendo un nuevo aniversario Si tú quieres que te complezca no tema Marca el número cantando No se entretenga que el arroz se le quema Baila y siga cocinando nena Ya está de fiesta Ya se cona en tu barrio Pero ya está en tu barrio Ya se cona en tu barrio Cumpliendo un nuevo aniversario Si, si, ven y canto a la bahía Quiso en ella pescar la luna Y la emisora decía en la noche aquella Como su voz no hay ninguna Ya está de fiesta Sigue de fiesta Ya se cona en tu barrio Pero ya está en tu barrio Cumpliendo un nuevo aniversario Te voy a poner un musical noticias Pa' que salga pa' la calle Con el último detalle Tan fresco como la brisa Dale mambo Oh, sube Oh, sube Comestales del caribe Oh, sube Baile señora Sintoniza la emisora Llame ahora Sintoniza la emisora Sintoniza la emisora Baile señora Sintoniza la emisora Sintoniza la emisora Llámame ahora Sintoniza la emisora 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 No te detengas, wey Que Radio Grande me está celebrando Vengo un nuevo aniversario A los que están cumpliendo años Los estoy felicitando Vengo un nuevo aniversario Que vengo a caballo A caballo Vengo un nuevo aniversario A caballo A caballo Vengo un nuevo aniversario ¡Ajá! Vengo un nuevo aniversario Felicidades Argelia Rosita Marcia Vengo un nuevo aniversario ¡Bárbara! Vengo un nuevo aniversario Maestro Linda Mosa de Lazario Vengo un nuevo aniversario Vengo un nuevo aniversario Vengo un nuevo aniversario Vengo un nuevo aniversario